Crearán un espacio para la cultura de agua en el planetario de Cozumel. El gerente general de CAPA en Cozumel, José Luis Chacón Méndez, nos comenta sobre este proyecto. Sí, efectivamente, como sabemos, el gobierno del estado está invirtiendo en una obra muy importante, que es el planetario de la isla de Cozumel, un lugar que sin lugar a dudas va a ser sumamente visitado, no solamente por la gente local, sino también por todo el turismo extranjero. Estoy seguro que va a haber espacio para que puedan participar ellos. Es importante que actualmente nosotros tenemos un espacio de la cultura del agua en Plaza del Sol, en el cual ha sido dirigido, es dirigido para todas las escuelas. Se llega a tocar la puerta, se habla con los directores y se va llevando a los alumnos salón por salón, con tal de que desde, en este caso primarias, secundarias, desde esa edad tan pequeña, tengan en su mente lo importante que es el cuidado del manejo del agua. Por eso existe ese espacio dedicado a esta cultura que es muy importante que tengamos en todo el mundo, en México y por supuesto en particular aquí en Cozumel. Explicó que este lugar será atractivo para los visitantes y los cozumeleños que acudirán al futuro planetario. Yo creo que va a ser de suma importancia porque, insisto, van a tocar temas netamente ecológicos y es importante destacar que el cuidado del agua yo creo que es vital para todos los seres vivos y por supuesto que va a ser muy importante que esté en el planetario y es un orgullo decir que CAPA también estará, lógicamente, participando y apoyando ese tema muy importante aquí en Cozumel. Por último, Chaco Méndez destacó que en la localidad las personas tienen una excelente cultura del cuidado del agua, mismo que ha ayudado para ganar diversos premios nacionales. El año 2014 nos trajo un premio a nivel nacional que se llama Premio a la Eficiencia Comercial que tiene mucho que ver con la sociedad, con el gobierno. O sea, la sociedad se refiere a todas las personas que de alguna manera tienen el servicio de agua y gobiernan nosotros con el servicio que les damos a la sociedad. Para que te des una idea, cada 100 litros de metros cúbicos ya potabilizada que se da en todo Cozumel 75% es pagada y es de total eficiencia y 25% vamos a llamar así es porque tanto de casa como nuestra es una pérdida del agua. Entonces, y ese premio nos, y ese 75% nos hizo ganar el primer lugar nacional en el manejo, el cuidado del agua. Fue el organismo más eficiente en todo México. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras.